Bienvenidos, esto es A qué sabe Medellín, mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el Loco, y nos encontramos desde mi comuna 12, en pleno parque central de la floresta, conociendo una espléndida propuesta. Vamos a conversar con su propietaria, Laura García. Hola, Laurita, ¿cómo te va? Hola, Loco, bienvenido, ¿cómo estás? Excelente y mejorando. Cuéntame de este espacio tan único, tan mágico, en plena floresta. Bueno, mis locales nacieron hace ocho años con la idea de ser independiente y manejar como mis propios recursos, pero empecé solo con dos millones de pesos. Impresionante. Y con eso hice una piscina de pelotas gigantes como para atraer público con niños y un congelador. Con eso fue con lo que empecé y poco a poco fui reinvirtiendo el dinero que iba entrando y se fue convirtiendo pues como que en este espacio tan maravilloso que tengo ahora. Aquí hay varios estadios, varios espacios, entonces vamos a analizarlo con los telemedellinenses. Telemedellinenses, vengan. Este lugar se divide en varios conceptos y estamos en Raíces, que es un tema de sándwiches. Sí, es Raíces Cocina Consciente porque intentamos que todo lo que se maneja aquí realmente a la gente le genere salud, aparte de ser cosas muy ricas. Entonces manejamos panes artesanales, carnes libres de inyección y de hormonas de crecimiento. Nuestros vegetales son de fincas agroecológicas y las compramos directamente a los campesinos en San Cristóbal y en Santa Elena. Entonces tú tienes aquí toda una cadena orgánica natural, libre de tantas vainas que vemos en el mercado. Sí, como que queremos que la gente pueda disfrutar de sabores muy ricos, pero que no esté afectando como su cuerpo, ¿cierto? Bueno, yo estoy enamorado de este sitio, mírame ese arte, las manitas, cada uno ahí haciendo su relato. Ahí son nuestros clientes, sí, nuestros clientes que han ido colocando su mano de la vida y colocan el año en que nacieron. Ahorita vamos a poner la mano de Loco Jaramillo, que nació en 1983. Pero qué bonito todo esto porque en un sitio tan mágico, Laura, encontramos varios espacios. Entonces aquí nada más y nada menos pasamos del relato de los sándwiches a algo que hace parte del ADN, del local, de la idiosincrasia colombiana y también de tu local. Un tema caficultor, de panela orgánica. De panela orgánica, cuéntame por favor. Bueno, aquí tengo unos productos seleccionados que son también locales de familias que producen pues como algunos productos naturales. Entonces tenemos panela orgánica, chocolate que es cacao al 100%, tenemos por ejemplo café de Concordia, de Alfredonia, de Pereira. Qué lindo. Y tenemos esta marca que es de cosmética natural que no tiene nada de petroquímicos. El café para que me crezca el cabello. Es el de Romero. El de Romero es para que te crezca el cabello. Yo lo dije de broma y lo hay. Tenemos esto que es de una familia que manejaba en las ferias del libro, pero como ya todo el año pasado no pudieron hacerlo, los estamos exhibiendo aquí, pues sí han tenido muy buena acogida, que es para los libros. Entonces aquí tenemos café, manillitas, de todo. Sí. Y si me quiero antojar, entonces un heladito. Volteas para este heladito. No, házeme el favor. Vení, seguíte. A ver, por acá yo te muestro mi heladería. Tu heladería. Se pueden antojar de los sabores que quieran. Tenemos chocolate belga, macadamia, fresas con trozos, vainilla francesa. Yo quiero vainilla francesa, coge un poquito de vainilla francesa. ¿A qué sabe Medellín? Medellín sabe a café. ¿A qué sabe Medellín? Medellín sabía a sándwiches. ¿A qué sabe Medellín? Medellín sabía helado. Medellín, ¿a qué sabe? Sabía como una doce la floresta. Todo eso lo encuentras acá en pleno parque de la floresta. A ver, así o como es bastante. ¿Dónde Laura García? ¿Más grande? Así. Mírame, qué espléndido. Aquí yo les digo a ustedes que ¿a qué sabe Medellín? A los dioses. Laura. Muchas gracias. Placer de la vida. Locadios, nos vemos en otro episodio de ¿A qué sabe Medellín?